Un grupo de familiares de víctimas de Cromañón rechazó la liberación de callejeros. Sostienen que los músicos son responsables del incendio. Pidieron que el nuevo tribunal que los va a juzgar, les confirme las penas con prisión efectiva. El Tato Fontanay y su banda le alquilaron, digamos, un colectivo a Chabán. Los dos lo revisaron y Chabán le iba diciendo, mirá que el matafuego se puede fallar. El tapizado del asiento se te puede prender fuego, los frenos no andan muy bien, la dirección más o menos, las cubiertas están lisas. Pero eso sí, el certificado para circular está fenómeno, está vigente. Y Canegero compró. ¡Gracias!